Alexi Víctor, segundo elemento De su linda sonrisa Ven a ver, ven a ver Víctor Trato de llamarte y el orgullo me dice que no No dejo que repique el teléfono El archivo de tu foto ya me dice error Si no llaman tampoco lo hago yo Tantos lunares en tu cuerpo que seguir Tantos besos con sabor a ti Gracias te doy por existir Gracias porque me elegiste a mi Sube la música ¿Quién quiere flotar? Sube, sube Se deja llevar Si no quiere más Su cuerpo se prende y no quiere parar Una vez más Alexi Víctor, segundo elemento O conéctate directamente por Triple W, segundo elemento Un cambio recto Y yo también lo digo Dios es para mí